El día lunes del 21 de Corriente se radicó una denuncia en lo que es la seccional primera, del cual una empleada en horas de la mañana, siendo las 8 o 20 horas, ingresa al lugar de la Universidad Sito en calle Belgrano 1251 de esta ciudad y bueno, a raíz de eso se contacta el faltante de 5 proyectores y 5.000 pesos en efectivo. De cual, bueno, se está trabajando dado que no ha habido violencia en ninguna abertura, solamente se ha utilizado una llave similar o banzúa, así que por eso se está investigando el tema, dado que, bueno, más allá de la investigación realizada, al no ver este elemento violentado, por eso ese motivo se está, más que nada, instruyendo un IPP caraturado hurto calificado, así que esperemos en las próximas horas tener alguna novedad con respecto a eso. ¿Sabes si hay algún indicio, alguna cámara o algo, si tienen algo de eso o no? No, 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 no hay cámaras, tampoco no tiene, o sea, no hay ningún elemento, ni alarmas tampoco. Ja, no no hayavic précédentes no metodas, aunque esliv Euchorum que lo sabe.